7.22 minutos, el cartel está al aire, usted amigo mulero, un abrazo grande si sale a viajar en esta noche, mucho cuidado, revise frenos, si me le da sueñito es mejor que se abrille, se eche su foco, su sueño. Oiga, le voy a contar una vaina que me pasó, es chistoso. Ah, pero no me vas a hablar, está que echa chistes, idiotas hoy. No es chiste, imaginen que venía para acá para la emisora, pues yo cogí y pedí el carrito que me traía, tan listo, era un señor un poco ligeramente obeso, entonces yo veía que el señor paraba, yo iba cuadrando unas vainas por WhatsApp, no estaba prestando atención en el camino, entonces yo veía que el señor cambiaba el semáforo y se demoraba unos 3 segundos en arrancar, cuando le gritaban el señor arrancaba, yo, este señor tan raro, pero bueno, yo seguía, cuando ya casi llegando acá, guardé el celular porque ya iba a llegar, me iba a bajar, y paramos en el semáforo, y pum, cambió el semáforo y el señor ahí. ¿Dormido? Se dormían los semáforos. ¡Dormido! Se dormían los semáforos. Dije, Dios mío, este señor, yo no sé por qué no me mató este señor. Y seguramente ya trabajando, pues ahí desde las 4 de la mañana. ¡Claro! No, vayase a dormir, hermano. Ay, hombre, 723, la mega buenas noches. La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo y bájele el volumen al radio? Mi volumen. Espera un ratito. Espera un ratito. Bájele, bájele, bájele todo el volumen, ¿listo? Bueno, con 7 huesos desde el puerto. ¿Desde el puerto? A ver, ¿va a echar huesito o qué? Sí, un huesito magrando. A ver, hágale. Bueno, iban dos motos. Digo, iban dos huesitos en una moto. Iban a toda velocidad. día. En un momento uno del, él iba a la curva y llevó mucho la moto y ponió un par y tumbó el reloj. No se mató en la moto este mando. No le entendí un carajo. Gracias por participar. 7-24, la mega buenas noches. Hola, hola, amiga, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Hola, Felipe, desde Comaralmeta. ¿Y está aburrido, mi hijo? ¿Qué le pasó? No, no, señor. Vine a contar un besito y a pedir un retro. Con esa actitud de echar un besito. Uff, grande la actitud para un huesito. A ver, ¿cuál es? ¿Aló? Borracha a su casa y el gallo le dice ¿Y tú qué carajos haces llegando borracha? Y la gallina le contesta ¿Me vas bajando el tonito que aquí la de los huevos soy yo? No, no, no. ¿Qué actitud? No, la mega buenas noches. Hola, buenas noches. Este está más chistoso todavía. ¿Luego quién habla? Alejandro. Huesito de marrano, huesito, huesito. Hágale, a ver, hágale. ¡Métale ganas! Oiga, dice que le dice la profesora Juanita. Le dice, Juanita, si yo le quito a usted una oreja, ¿qué pasa? Le dice, profe, pues me quedo sordo en un solo lado. Dice, y si le quito la otra, se me quedó ciega. Dice, ciega. ¿Y por qué? Le dice, profe, es que se me caen las gafas. Uy, no, 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 qué nivel. Línea abierta, 601-288-418. ¿Se puede quejar o puede echar un huesito? La mega buenas noches. Buenas noches, ¿quién pasa? ¿Con quién hablo? Desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga. ¿Cuál es el huesito? Hágale. Bucaramanga, mano. Hágale, mano. ¿Al huesito? Hágale. No, 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 qué nivel, qué nivel. La mega buenas noches. ¿Aló? Este está en una fiesta. ¿Qué, hermano? ¿En dónde andan? ¿En qué taberna? No, me perdí la emisora, man. Taberna, whiskería, show. Show lesbian. ¡Suéltelo, suéltelo! Bueno, que mandó hasta el matozoides y le dice uno al otro, uy, mano, ¿estamos lejos? Sí, porque ahora vamos en la garganta. Uy, ole, 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 ole. Qué groseros, qué vulgaridad. Eso todo lo que tiene que ver con sexo es muy grosero. La mega buenas noches. Pero rico. Mire, siempre puede estar jodiendo, no hay producción. ¡Aló! Siga jodiendo. Bueno, le tengo uno antes de la siguiente canción. Súrtalo. Lo envía el señor Fernández de Villaleva. ¿Se acuerda que se hacían en San Francisco? Y quiere que lo cuente el corresponsal Daniel Tres Palacios. Entonces salgo yo. ¡Eh, buenas noches! ¡Me envían este buen toro! ¡Me lo envía, Fernan! Que llega hoy y te encuentran dos personas. Sí. Ey, ¿cómo te llamas? Ignacio. Sí. Pero me dicen Nacho. Sí. Ah, como el del canal, como el canal. ¿Cuál canal? Nacho Nalgeográfica. El cartel de la mega. Sí. El cartel de la mega. El cartel de la mega. El momento de reír que tanto esperabas. Bueno, no tanto. Llegan los huesitos de marrano al cartel de la mega. Que llega caperecitando la abuelita. Dice, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor. ¿Por qué tienes esas manos tan grandes? Para acariciarte mejor. ¿Por qué tienes esos pies tan grandes? Bueno, bueno. Usted vino a ver, me va a criticar a mi hija. Llega la hija a la casa después de un día de estudio. Y le dice a su mami. Mami, mami. ¿Puedo dar un giro? Claro, mi hijita. Dalo, pero quítate los calzones para que no se te vayan a ver. Claro, mami, ya me los quité. ¿Saben cómo se llama el hermano de vegano de Bruce Lee? Sí, brócoli. Mamá, me sacaron del grupo de WhatsApp de paracaidismo. Ah, se ve que no caía bien. Mamá, mamá, Nicolás, yo me dicen jabón fa. No les hagas caso, Ariel. Sí, sí, aquí reportando. Desde la funeraria maruja, el carro se baja y el muerto empuja. Hola, amiga. O sea, que estaba la viejita durmiendo, escuchando los ruidos abajo. Y entonces se levanta la viejita y baja con la escopeta. Cuando pregunta la viejita, José, ¿eres tú? José, ¿eres tú? Alguien responde, sí, soy José. Y coge la viejita y pa, 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 dispara. Y dice, y aquí no vive ningún José. Y aquí estaban dos impresoras. Así como cuando hablan dos impresoras, y te sale una hoja y te dice a la otra, oye, ¿esas hojas tuyas o esa impresión mía? Hola, chicos de la amiga. Bueno, llega un señor y dice, buenos días, buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No, no es posible, tiene que volverla a tu morro. Y el niño le dice a la mamá, 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 hasta cuando tenemos que comer mayonesa, hasta que se le seque el granos a su abuela, mijo. Había una pulga y se puso a tomar mucho trago y se cayó de la perra. Resulta que un muchacho había encontrado a una muchacha muna, lo más hermosa, y estaban rumbiando. Dicieron, ¿qué hace la casa de ella? Bueno, estuvieron intimidad, todo el cuento, cuando se despertó y el hombre miró a su mesita de noche y vio la foto de un hombre. Y le pregunté a ella, disculpa, mi amor, una pregunta. Disculpa, ¿esa foto de ese hombre que está ahí, ¿quién es, tu ex? Ay, no, mi amor, no. ¿Tu hermano, tu primo? No, no, mi amor. Ah, ¿tu papá? No, mi amor, ese era yo antes de que me operaran. Había una vez un hombre tan feo, tan feo, que estaba pelando una cebolla y le hizo llorar. Mire que llega la muchacha a la casa, ¿no? Llega a la casa la muchacha con un reloj de oro y llega y le dice, el papá le dice, dice, mi hija, ¿de dónde sacó ese reloj? Papá, me lo gané en una boleta. Al otro día llega la niña con un anillo de oro. Mi hijita, ¿de dónde sacó ese anillo? Papá, me lo gané en una boleta. Cuando después llega a recogerla a un man en una camioneta negra, pero bacanísima. Cuando llega y le dice, le dice, el papá le dice, mi hijita, lávese bien la boleta, a ver si mañana nos ganamos esa camioneta. Mira, está así una persona en una entrevista. Entonces le dice la entrevistadora, ¿Do you speak English? ¿Qué? ¿Do you speak English? ¿Ah? ¿Qué es si usted habla inglés? Ah, sí, 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 claro, sí, muy bien. Estaba para hacer más tan queso y llegó tan poco que le asustó. Mi huesito de marrano, un camionero manejando y se le atraviesa un carrito de monjas y va llenito. Y el camionero le dice, ¿no cabe una madrecita más? Y ella le contesta, no señor, pero si es para la suyita le hacemos un campito. A un niño le dice a la mamá, 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 América está muy lejos. Y la mamá le dice, cállate, y sigue nadando. Besos, saludos. Hola, la mega. Bueno, este chiste resulta que habían dos boquinchitos y estaban poniendo un bombillo. Y uno le dice al otro, ajútenlo, ajútenlo. Y el otro, saluditos para todos. Comunícate con el cartel de la mega. 601-288-4218 y 601-287-9731. Las líneas siempre activas en el cartel de la mega. Ahora son las 7.37 en esta noche de jueves, el cartel está al aire. Noche de huesitos, noche de quejas, noche para pedir retros, la línea está abierta, hoy descansamos de los cazinfieles, de volver al futuro, pero obviamente a las no del cartel paranormal. Bueno, Paul y yo, el tripas, acompañándolo a usted. Huesito, antes de una canción. Sí, señor. A ver. No haga caras. A ver. Deja de hacer caras. A ver, ¿qué huesito? ¿Qué hace Messi en 45 días? ¿Quiere que me lo tire? Está muy fácil su pregunta, está muy idiota. Messi y medio. ¿Era eso? No, no, no. Para que te diviertas y te asustes, este es el cartel de la mega. El cartel está al aire, son las 7 de la noche, 40 minutos retros que van pidiendo, canciones que han sido himno en algún momento y aquí suenan los jueves en el cartel de la mega, antes de las 9 porque a las 9 llega el cartel paranormal. Voy a abrir las líneas, se quiere quejar, quiere poner a no un anuncio clasificado, me le pasó algo, quiere echar un huesito, puede llamar ya mismo al 601-288-4218-601-287-9731. La mega, buenas noches. Buenas noches, la mega, huesito, huesito, huesito. ¿Desde dónde, desde dónde, desde dónde? Desde Armenia, Alejandro, nuevamente. Alejo, hágale a ver su huesito, ¿cuál es? Oiga, mi llave, ¿en qué se parece una iglesia abandonada a un niño con cáncer? Uy, qué perro, en que ninguno de los dos tiene cura. Uy, no, 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 no sea perro. Yo me sé unos decuras buenísimos. la mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Santiago. Santiago. Santiago, hermano, cuente su huesito. Oh, hermano, yo ya era para una quejadera. A ver, quéjese pues. No, hermano, que definitivamente la Autopista Norte de Autopista no tiene y no el nombre, eso es una trocha completica de punta a punta. La Autopista Norte en Bogotá, es verdad, está destrozada, huecos, las, ¿cómo se llama eso? Las placas, una más alta que otra, entonces las motos se caen, yo no sé si la alcaldesa nunca ha pasado por allá, deberían invitarla a pasear para que pase por la Autopista Norte. La mega, buenas noches. ¿Aló? Pero si no hablan, la producción de los jueces es lo más perverso de la radio en Colombia. De hecho, ya viene siendo perverso. La mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Alejandro, huesito. Hágale a ver. Oiga, ya, a ver, es un poquín de la plaza de olvidar cantando. Lo que es más, yo quiero que me coma el tigre, que me coma el tigre y va a tomar y lo mire, que ya le empezó a comer la jeta. Uy, no, no, no. La mega, buenas noches. Buenas noches. Cuéntelo, ¿Quién habla? Para quejarme de la publicidad engañosa de la mega. Cuente. ¿Cuál? ¿De dónde? Fui a McDonald's de Chía a las 3 de la mañana el domingo y estuve en el automac ahí esperando media hora y nadie me atendió y cuando fui le volteé y dije, no, no, no quiero el servicio. Mi hermano, pero al menos cierren la hijuemadre de reja ahí está la queja, muy bien. 743 minutos de la mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jorge, Jorge de Tavio. Jorge de Tavio, cuente cuál es su quejo, su huesito. Bueno, pero no sé si quería promocionar mi canción, pero también quería echar un huesito. Su canción y usted, ¿qué canta? Urbano, reggaetón. A ver, suéltela, suéltela, babi, vamos a cantar acapella y dice, claro, mi hijo es cantante, hágale, de una, una, dos, tres, vamos. Me tiene juteado, mami, yo sé que es un delito, pero sueño mucho contigo. Bueno, pero es que me da nervios. No, pero no, tiene que estar preparado. Imagínese usted cómo cantando y que un día le digan, suba hacia la tarima y usted, ¿tengo nervios? Hermano, aproveche, mira, a nivel nacional en la mega Colombia, le digo, cante y le dan nervios. Bueno, entonces, listo, es que saqué una, la más reciente llamada Fantasía, la UCO. Hágale, hágale, Fantasía, en el cartel, Fantasía con ustedes y dice, Daría lo que fuera por un beso de tu boca, hacerlo lentamente mientras se quita la ropa, quedarnos sin aliento hasta la última gota, tú sabes lo que quiero, ven que el tiempo se agota, anoche te soñé y sinceramente qué rico la pasé, lo que no me gustó fue cuando desperté, ahora mi deseo, mami, volverse a ver, dame un segundo, nunca vas a perder. Bueno, bueno, bien, 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 oiga, ¿dónde lo encuentran a usted en YouTube o algo? Bueno, yo soy Siofra con X, Siofra, o sea, y me pueden encontrar ahí en YouTube, tengo dos videitos ahí activos, entonces, para que me busquen ahí. Bueno, ¿y el huesito cuál es, hermano? Bueno, imagínense que contrataron un pastizo para pintar una cerca. Sí. El primer día pintó 600 postres, el segundo día pintó 100 y el último y el tercer día pintó un postre y el jefe, bueno, ¿qué pasó? Paso tu hermano, el primer día pintó 600, el segundo 100 y el tercero uno, ¿qué pasó? Bueno, chicas, es que cada vez me quedaba más lejos la caneca de pintura. El cartel de la mega. 7.45, el cartel está al aire en este jueves. Esta canción que casi no tuvo reproducciones, ¿no? Sí, señor, fue la primera canción mucho antes de Despacito que rompió récords en todo el mundo. Y nunca me gustó qué porquería canción.